Música Quisiera presentar ahora al doctor Humberto Castillo El doctor Castillo es el director general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Ideyo Noguchi Y el doctor Castillo expondrá sobre horizontes epistemológicos de la psiquiatría objetivando la subjetividad Muy buenos días Muchas gracias realmente por la oportunidad de compartir estas reflexiones Bueno, yo voy a hablar en español porque no hablo inglés y he podido entender más o menos el 30% de lo que los colegas nos han contado y eso me da también una cierta libertad para colocar algunos temas que bueno, en fin Quiero agradecer al doctor Renato Alarcón que me alentó con este artículo que en realidad para mí es también un desafío poder hablar de esto y no perderme en el intento Voy a partir leyendo un párrafo con el que inicia Boaventura dos Santos uno de sus libros que a mí me parece de lo más desafiante que es el tema de descolonizar el saber y reinventar el poder él dice vivimos en tiempos de preguntas fuertes y de respuestas débiles las preguntas fuertes son las que se dirigen más que a nuestras opciones de vida individual o colectiva a nuestras raíces a los fundamentos que crean el horizonte de posibilidades entre las cuales es posible elegir por ello son preguntas que generan una perplejidad especial las respuestas débiles son las que no consiguen reducir esa complejidad sino que por el contrario la pueden aumentar bueno vamos a dar seguramente una respuesta débil a una pregunta fuerte y la pregunta fuerte en este caso es esta sensación que podemos tener ahora de que la psiquiatría y especialmente las clasificaciones internacionales de las enfermedades mentales o de los trastornos no pueden dar cuenta plenamente de los problemas de salud mental de salud enfermedad de la vida mental de las personas creo que tenemos como esa convicción pero al lado también tenemos casi la convicción de que no podemos hacer nada de psiquiatría si no estamos haciendo o trabajando con los manuales de clasificación entonces como así hemos llegado a esto y como de alguna manera podemos buscar las salidas a esto entonces yo voy a ir leyendo algunas cosas que he escrito para esta presentación de tal manera que no me pierda desde su origen la psiquiatría como una especialidad médica se ha esforzado por objetivar la subjetividad y así en la dureza de su objeto construir y reclamar una cierta objetividad al lado de las otras ramas de la medicina era difícil este tema porque a los psiquiatras y a la psiquiatría de alguna manera el otro lado de la medicina nos miraba raro yo trabajaba en una clínica general y cuando llegábamos a las reuniones del cuerpo médico decían y llegó el psiquiatra y la gente se pone de alguna manera en una predisposición diferente como si nuestra práctica sería algo esotérica algo diferente a lo que es la práctica de la medicina creo que esta tarea de objetivar el objeto un objeto subjetivo o sea porque estamos sobre eso sobre las experiencias subjetivas de las personas y buscamos construirlo en objetos que puedan ser asibles intervenibles desde una ciencia como la medicina entonces creo que esto lo hemos logrado bastante bien y lo hemos logrado a través de la conformación del síntoma como un objeto básicamente apoyándonos en la forma más que en el contenido entonces ya no cabe duda a un psiquiatra o a un médico no le cabe duda que la depresión la esquizofrenia son objetos tan concretos como una hepatitis o como cualquier otra enfermedad y por tanto son susceptibles de ser diagnosticadas y tratadas sobre esta base también de objetivar la subjetividad a través de la forma hemos podido construir una epidemiología psiquiátrica y esta epidemiología psiquiátrica es capaz de calcular prevalencias incidencias factores de riesgo hacer predicciones y nos ha permitido plantear digamos esta cantidad de problemas de salud mental de trastornos y decir ahora por ejemplo que el 20% o 25% en algunas encuestas más de la población tiene algún trastorno mental y de alguna manera sea susceptible de algún tipo de diagnóstico o tratamiento también nos ha permitido establecer las relaciones de costo beneficio de costo eficacia o de impacto económico de esto y poder decir también que las enfermedades mentales las enfermedades neuropsiquiátricas o que la depresión no es digamos la primera causa de carga de morbilidad en el grupo etario de 15 a 45 años en el Perú y seguramente sabemos que en el mundo ocupa un papel predominante con el desarrollo de las neurociencias o sea también nos permite encontrar esta asociación entre esta expresión mental con alguna forma más o menos evidenciable a una epistemología más positivista y poder plantear digamos la psiquiatría también como una ciencia híbrida como lo plantea el doctor Germán Berríos creo que hemos convencido a esta altura hemos convencido a otros médicos profesionales de la salud salubristas politólogos políticos tomadores de decisiones de que es rentable atender los problemas de salud mental y que es posible que podamos tener eficacia en ellos muchos países han emprendido reformas el mercado de psicofármacos se expande exponencialmente la atención psiquiátrica va permeando el sistema general de la atención podemos decir digamos que la psiquiatría entró psiquiatrizó de alguna forma la medicina y la medicina incorporó también a la a la psiquiatría cuando vemos en este punto podemos un poquito pasar a este a un sueño de que la la psiquiatría y la salud mental podrían ser podrían haber llegado a un punto importante digamos si el estigma de la salud de la de la enfermedad y de la atención de la salud mental se está resquebrajando si la cuarta parte de la población asumiera que tiene una enfermedad mental y buscará atención si a todos estos malestares los pudiéramos encuadrar en un diagnóstico si a todos ellos podríamos darle algún tratamiento o intervención si los ministros de economía los ministros de salud las aseguradoras consideraran que la salud mental es primero si el si el sueño de la psiquiatrización de la medicalización de la psiquiatría y la psiquiatrización de la medicina y la objetivación de la salud mental se harían realidad y tendríamos la psiquiatría y la salud mental global en su mayor momento o sea podemos formularnos la pregunta si realmente tendríamos más salud mental si tal vez tendríamos menos sufrimiento emocional si tal vez tendríamos menos violencia si tal vez tendríamos más seguridad social si realmente esa cuarta parte de la población habría conseguido una salud mental que esperaba probablemente muchos si estarían mejor pero también muchas personas que podrían estar libres de síntomas sin embargo un niño el cual de repente no le presta atención a la profesora porque tal vez la profesora no logra motivarlo si un adolescente se enoja con los padres o no se encamina en las sendas del desarrollo del éxito si una persona experimenta frustración y así muchas otras cosas de la vida cotidiana estarían buscando resolverse en este sistema de salud mental no cualquier forma de relación de poder también podría convertirse en una demanda de salud mental o sea las expresiones de la inequidad las expresiones del conflicto no y todas estas formas que producen de alguna manera algunas desadaptaciones y disfuncionalidades también serían de alguna forma presuntos enfermos mentales y tendrían que pasar por este sistema de salud mental entonces aún si hiciéramos una hipótesis de éxito de la globalización de la salud mental creo que la situación de la salud mental seguiría siendo crítica y también tendría como un alto riesgo por eso es necesario sospechar y prestarle atención tal vez a estos lados ocultos o sea de la salud mental de la homogenización y de la globalización de la psiquiatría entonces creo que es importante también reconocer que la psiquiatría está haciendo una crítica de sí misma y hay una crítica profunda de sí misma está cuestionándose a sí misma pero creo que es importante también ver una crítica de la psiquiatría desde fuera y verlo una crítica de la psiquiatría también implica de alguna forma una crítica de la medicina una crítica de las propias ciencias y acá un poquito que volvemos a apoyarnos en esta perspectiva de Boaventura dos Santos cuando plantea una crítica desde las epistemologías del sur o sea él plantea de alguna manera que viene habiendo una especie de epistemicidio es decir que de alguna forma no hay una colonización una neocolonización no del pensamiento de las formas alternativas de pensar las ciencias y en particular de las ciencias como las ciencias que soportan la psiquiatría entonces verlo desde fuera y desde estas epistemologías del sur creo que es una aventura importante de hacer y tal vez un compromiso de hacerlo y creo que es importante mirar desde ahí de repente a la parte más íntima de la de la psiquiatría y de la salud mental que es este acto de encuentro entre el psiquiatra y el paciente entre la gente de la salud mental y este y esta persona que consulta o esta comunidad a la cual se acerca y desde ahí un poco explorar sus fundamentos y también sus quiebres sus aperturas en un encuentro entre el psiquiatra y el paciente hay algunos supuestos que lo estamos dando por válidos suponemos que hay un sujeto que el sujeto psiquiatra el sujeto agente de salud mental es el sujeto cognoscente y el sujeto paciente o consultante es el sujeto conocible y que se va a dar esta relación de que uno conoce y el otro se deja conocer o es susceptible de ser conocido suponemos que el sujeto conocible que el paciente tiene la capacidad de poner de manifiesto a través a través de su discurso o de sus conductas la esencia de su problema y que el psiquiatra o el agente de salud mental tiene la capacidad de reflejar en su mente la esencia del problema del otro y que puede poner de costado sus propias formaciones mentales que aparecerían como interfiriendo en esta relación que sería una relación básicamente de una cognición limpia los conceptos y otras construcciones de las que está armado el psiquiatra no podrían tienen mayor tendrían mayor capacidad de contener de explicar y de predecir el curso de las vivencias problemáticas del otro o sea eso es lo que suponemos y de este modo el sujeto conocente el psiquiatra el agente estaría dándole un aporte a la vida a la calidad de vida del otro y obviamente el sujeto paciente también de alguna forma va a recompensar este valor que otorga el psiquiatra o el agente en este proceso este proceso se hace recurrente y en esta recurrencia en el repetirse varias veces va ganando su legitimidad y su expansión y hasta su globalización eso al darse este este círculo de en el que de alguna manera hay un aporte en la vida sobre del otro en el que le reduces el sufrimiento del otro entonces se va haciendo legítimo y se va haciendo incuestionable de alguna manera este modelo sin embargo habría algunas cuestiones en este acto que convendrían revisarlas y en estas cuestiones quizás queremos un poquito poner el énfasis y la crítica digamos justamente desde algunos pensadores del sur y encontrar por ejemplo cómo va apareciendo esta ilusión de objetividad y que en esta pretendida objetividad que justificamos la acción psiquiátrica es en realidad una ilusión y acá vemos y recurrimos a un pensador importante de acá justamente chileno como Humberto Maturana Humberto Maturana cuestiona de modo esencial la objetividad y la neutralidad del conocimiento al poder al poner al mismo conocimiento como un mecanismo adaptativo de las especies de acuerdo a sus propios modos de existencia y en sus contextos correspondientes o sea lo cual saca el conocimiento solamente de la especie humana y lo va a poner en todas las especies y va a poner que ese conocimiento está regido por básicamente la forma como se organiza ese ser vivo cuestiona el propio proceso de la percepción y la realidad como independiente del sujeto que suele ser la base de la objetividad la realidad o lo que vivimos como tal no es más que una construcción de nosotros mismos como parte de los intercambios que se dan entre nuestra organización como seres vivos organización peculiar con nuestro entorno o sea el conocimiento no es más entonces que una forma de adaptarse al medio y solamente podemos ver lo que nos resulta significativo para nuestra existencia lo que no resulta significativo para nuestra existencia no tiene sentido y esto que lo reflejamos como realidad no es más que esa negociación entre tus necesidades adaptativas y los elementos significativos del medio que permiten esa existencia este cuestionamiento de la propia percepción como la base del conocimiento hace que pone digamos la objetividad como una cuestión bastante relativa asimismo maturán al reflexionar sobre el funcionamiento de los seres vivos encuentra que la propia materialidad de la de la realidad de lo que aparece como realidad no es la base de la objetividad porque es lo que quedaría de manifiesto de que muchas de la que en un ser vivo en cualquier objeto lo fundamental es la organización más no el contenido la materia puede ser que en términos materiales los huesos que tenemos ahora no son los mismos huesos que teníamos antes sin embargo siguen siendo huesos por tanto la la esencia no está en esta materia empíricamente demostrable sino está en la forma como se organiza el el pensar de ese modo creo que es un tema muy importante para la psiquiatría porque de alguna forma nos devuelve y nos da legitimidad a esta forma que planteamos de objetivar el síntoma en su forma y no en su contenido pero a la vez nos permite una apertura y pone casi en el mismo nivel epistemológico a diferentes y a otras formas de pensar de entender de explicar los procesos mentales entre ellos por ejemplo al psicoanálisis a las psicología sistémicas y a una diversidad de experiencias de pensar actuar los va poniendo como en el mismo suelo epistemológico en el mismo nivel epistemológico al de alguna forma demoler esta jerarquía que se da sobre la evidencia empírica y creo que de esta manera también de alguna forma cuestiona esta forma de pensar la psiquiatría como un asunto fundamentalmente basado en evidencias o en un cierto tipo de evidencias que son evidencias que devienen más de epistemologías positivistas maturana también al plantear el conocimiento como una función biológica que nos permite adaptarnos a los entornos nos permite pensar que todas las especies tenemos diferentes formas de conocer de intercambiar información con el medio que esta está dada por las diferentes formas de existir y en la especie humana se destaca justamente este rasgo más de un conocimiento que busca abstraer y representar en la mente los objetos manipularlos en la mente y de esa manera poder ser más eficiente en su acción con el medio esta forma de pensar esta necesidad del ser humano de abstraer y por ende de proyectarse más en horizontes temporales es lo que marca la característica fundamental del ser humano y también esta necesidad de coexistir de estar juntos para poder de alguna manera compartir intercambiar toda esa información que va a ser útil para nuestra existencia esto va poniendo también a la cultura como un elemento fundamentalmente biológico como la resultante de estas necesidades de adaptación y al mismo tiempo esta construcción de pautas que vamos encontrando las personas los seres humanos que nos van a posibilitar entonces actuar de modos más eficientes estas pautas cuando se hacen recurrentes se hacen persistentes parecen en algún momento como si fueran externas a uno mismo externas al sistema e incluso se consideran o se sienten como como hechos o como estructuras físicas y de ahí deviene todas estas formas también del positivismo de las ciencias sociales que hace que las personas estemos como constreñidas en base a estructuras y que nos van pautando los modos de actuar de tal manera que nuestra acción no resulta una acción libre espontánea sino constreñida bajo estas estructuras en el marco de esos constreñimientos que muchas veces que muchas veces son implícitos es que tenemos que desarrollar los procesos interactivos los procesos de conversación por ejemplo los procesos también de la relación médico-paciente psiquiatra-paciente de la relación con las comunidades y entonces allí en esas estructuras que no la percibimos se van dando señales y cuando estamos frente a un otro inmediatamente tenemos la información de ese otro como diferente a nosotros como perteneciente a alguna de estas estructuras de estos segmentos sociales y nos genera alguna forma de respuesta ya sea de aproximación o de distanciamiento y eso principalmente mediado por emociones por emociones de deseo de rechazo de miedo de gusto y sobre eso viene el tema de la razón que muchas veces su función principal es básicamente corregir de alguna forma estos deseos estos impulsos estos orientadores de nuestra conducta y en otros casos solamente legitimarlo entonces de acá vamos saliendo a planteamientos de que la razón no es principalmente lo que va a regir el comportamiento y el acercamiento entre las personas y que más bien la razón llega luego para poder justificarlo o legitimarlo esto nos lleva a que habría en este tanto en la escena de la consulta como en la escena en el escenario de la política no como en el escenario de los servicios habría una una lucha cognoscitiva que aparece razonable que aparece sobre el eje de una razón pero donde la razón está bastante ligada al poder y que solamente lo razonable se hace razonable en tanto está conectado a una estructura de poder y entonces ahí podemos encontrar cómo la psiquiatría se puede convertir y de hecho se convierte en un dispositivo en un mecanismo no solamente de diagnóstico de tratamiento de liberación sino también en un dispositivo biopolítico como se plantea desde por ejemplo la perspectiva de Foucault y entonces en esta en esta psiquiatría que de alguna manera viene siendo también un instrumento de de política o sea un instrumento en el que más allá de las funciones que tenemos sus operadores también terminamos de alguna manera ejecutando o actuando las intenciones globales ¿no? donde la psiquiatría también puede aparecer más como una caja de resonancia de relaciones complejas de poder pero al mismo tiempo también en este espacio pequeño en este espacio del consultorio en el espacio de los servicios en el espacio de la política también podemos convertir a la psiquiatría en un espacio de liberación de democratización de articulación de las personas y un espacio de aprendizaje pero quizás para que podamos aprender tenemos que tener la capacidad de seguir escuchando al otro desde la escucha activa del otro de la escucha crítica y tal vez del que podamos poner en cada momento relativizar nuestras propias categorías relativizar nuestro propio conocimiento tal vez en la idea de una psiquiatría prudente más prudente más modesta una psiquiatría prudente para nuestra gente decente eso es un poco el planteamiento gracias